La gluconeogénesis consiste en la formación de glucosa a partir de sustratos que no son glúcidos. En contextos de ayuno prolongado, ejercicio vigoroso, en condiciones de estrés, diversas hormonas se liberan para poder promover la gluconeogénesis. Estas hormonas que activan las enzimas de la gluconeogénesis son el glucagón que se libera por las células alfa del páncreas en contextos de ayuno o bajas cantidades de glucosa en sangre, la epinefrina o adrenalina, la norepinefrina o noradrenalina son hormonas que se relacionan con la respuesta de lucha o huida. Este tipo de respuestas fisiológicamente demanda de glucosa. Es por eso que estas hormonas activan a la gluconeogénesis. El cortisol es una hormona del grupo de glucocorticoides que es liberado por las glándulas suprarrenales. Este cortisol se libera en contextos de estrés. La hormona de crecimiento también promueve la activación de la gluconeogénesis. La insulina es la principal hormona que apaga a las enzimas de la gluconeogénesis para que este proceso no promueva la liberación de glucosa en sangre porque recordemos que cuando liberamos insulina es porque hemos ingerido alimentos. Si la gluconeogénesis se mantuviera activa, la glucosa de este proceso más la glucosa de la dieta harían que entremos en un estado de hiperglucemia. Ahora hablemos de los reguladores alostéricos de las enzimas de la gluconeogénesis. Para este tipo de regulación nos vamos a referir a reguladores alostéricos positivos o componentes que promueven la actividad de una enzima y nos vamos a referir a reguladores alostéricos negativos, componentes que disminuyen la actividad de la enzima que regulan. Bien, sigamos. Cuando el piruvato ingresa a la mitocondria, la piruvato carboxilasa lo va a convertir en óxaloacetato. La piruvato carboxilasa es regulada alostéricamente de forma positiva por la acetilcoenzima A y es regulada de forma negativa por el ADP. El ADP la regula de esta manera porque cuando hay ADP es un indicador de que hay poca energía y la gluconeogénesis no va a proceder en un contexto de baja energía porque la gluconeogénesis es energéticamente costosa. El ADP también es un regulador alostérico negativo de la fosfenolpiruvato carboxiquinasa o peptcarboxiquinasa, enzima que participa en la conversión de óxaloacetato a fosfenolpiruvato. La enzima de la gluconeogénesis denominada fructosa 1,6-bisfosfatasa es regulada de forma positiva por el citrato y regulada alostéricamente de forma negativa por el AMP y la fructosa 2,6-bisfosfato. Observemos que al igual que el ADP, el AMP también es un indicador de baja cantidad de energía que no va a permitir que la gluconeogénesis proceda debido a que este proceso es energéticamente demandante.